Ya estamos de vuelta y estamos a tan solo dos semanas de que acabe el año y todos evidentemente queremos buenas noticias para el 2013. El 2013 se acaba la crisis, eso es cuando menos lo que dice el ministro Montoro, de cumplirse desde luego sería el mejor regalo de Navidad para todos los españoles. La vuelta de Silvio Berlusconi a la carrera por la presidencia de Italia ha sacudido el escenario político. Su anuncio y la retirada de apoyos al gobierno técnico hicieron crecer la incertidumbre y la primera consecuencia no se hizo esperar. El primer ministro Mario Monti anunciaba su intención de dimitir tras la aprobación de los presupuestos. A partir de ese momento los mercados se han dejado llevar por la desconfianza, volvieron a desconfiar de Italia y por contagio de España. Aunque el todavía primer ministro italiano hizo pública su decisión el sábado por la noche aprovechando el cierre de los mercados, la noticia se dejó notar ayer en los diferenciales de ambos países. La prima de riesgo italiana alcanzó los 351 puntos básicos al cierre. La española lo hizo en 427. Los problemas políticos de un país de la zona euro contagian al resto de los países como es el caso de España. Conviene enfatizar la importancia de tener un escudo común, de tener un sistema de protección común como es tener un proyecto europeo. Estos incrementos hacen dudar de la supuesta estabilidad que se había conseguido en la zona euro. En este nuevo escenario España reconoce sus dificultades y hace volver la sombra del rescate. España con una prima de riesgo entre 400 y 450 puntos básicos, la llegamos a tener antes de agosto cerca de los 650 puntos básicos, es muy difícil que se financie correctamente. La ayuda que necesita España es que se eliminen las incertidumbres sobre el futuro del euro. Esa es la principal ayuda que necesita España. Esta mañana una nueva intervención de Berlusconi ponía fin a la leve mejoría de la deuda registrada en la apertura. El ex primer ministro aseguró que la prima de riesgo es una estafa y que no importa a nadie. Automáticamente el diferencial italiano con el bono alemán ascendió hasta los 356 puntos y el español alcanzó los 475. Sin embargo, la situación se relajó tras la subasta de España, que consiguió colocar deuda por encima del objetivo máximo. Aunque parece recuperada la estabilidad, los inversores continúan mirando de reojo a Italia y al Consejo Europeo de este jueves, una nueva cumbre en la que la Unión Bancaria volverá a estar sobre la mesa. Bueno, parece que todo el mundo mira a la reunión del Consejo Europeo del jueves a ver si se avanza en esa unión bancaria que podría permitir alguna estabilidad y evitar lo que parece una crónica anunciada, es decir, el despliegue espectacular de la prima de riesgo en Italia que nos afectaría directamente. ¿No te parece, María? Sí, lo único que pasa es que no tengo yo muy buenos pronósticos de este cumbre europea, teniendo en cuenta que el propio presidente del Consejo Europeo hace unos días, Van Ruyenpuy, hizo una hoja de ruta más o menos de lo que iba a acontecer a partir de ahora en la Unión Europea y precisamente no estaba muy claro ni definido que sí se llegara a esa unión bancaria. Sí la pospuso, como que para el 2014 podía iniciarse la creación de un supervisador único para toda la Unión Europea, etcétera. Pero, mientras tanto, digamos que hay bastante dilación. Supongo que la negativa de Alemania, sus elecciones por medio, etcétera, va a ser un procedimiento largo y tedioso, mucho más complejo y más largo en el tiempo de lo que se preveía. Por tanto, no creo que haya grandes novedades de este Consejo y será, supongo que, un Consejo más de los que hemos venido asistiendo todo el año que no alcanzan grandes decisiones conjuntas. Pero lo que sí es cierto es que ahí yo supongo que pasará a primera página de actualidad el tema de la dimisión de Monti y la candidatura de Berlusconi, que por otra parte yo creo que ha preocupado inicialmente a los mercados, pero que de forma anecdótica, porque más o menos se ha reconducido, esta mañana se ha reconducido ya la subida inicial de la prima de riesgo y que simplemente en cuanto se atenúa ese primer impacto, todo volverá a su lugar, teniendo en cuenta que las encuestas o los análisis que en Italia se están realizando no dan mucho más allá de un 15% de presencia de Berlusconi y teniendo en cuenta, evidentemente, que yo supongo que Monti acabará por aceptar, en fin, ser candidato a también un futuro presidente. O sea, que no nos contagiaríamos del peligro italiano. Yo intuyo que no, intuyo que no llegará la sangre al río. No llegará la sangre al río. Virgilio, ¿tu opinión sobre estos últimos movimientos en Europa que parece que vuelven a poner sobre el tapete el rescate? Yo he dicho con Marín que la unión bancaria no es para allá. Yo creo que esto se está dilatando, sobre todo porque en Europa el ritmo la marca Alemania, la marca Angela Merkel, ella tiene elecciones el próximo año y va a medir los tiempos según sus propios intereses electorales. Entre otras cosas porque a ella le eligen los alemanes, no le eligen el resto de Europa. Si fuese así, creo que ella podría ir haciendo las maletas, pero los alemanes sí están contentos con su gestión, o eso parece, las encuestas, y además parece evidente que ella lo que está defendiendo es los intereses de las empresas y los bancos alemanes. Como presidente de gobierno alemán lo hace bien, como representante europea lo está haciendo mal porque está condenando a otros países como es el caso de Italia o de España, que sí nos está perjudicando seriamente. Luego, yo creo que el problema de crecimiento de España y de Italia es porque la austeridad no nos está generando crecimiento. Y al final estamos aplicando la austeridad para poder financiarlos en el mercado, para poder pagar la deuda que tenemos, y así esto se va retroalimentando, pero no está generando capacidad productiva en la economía nacional. Y yo creo que eso va a seguir generando dificultades. Siento que el optimismo del ministro Montoro de que en el 2013 se va a salir de la crisis no coincida con el de la realidad, porque la realidad no es tan optimista, ni otras instituciones internacionales, en el caso del FMI o de la OCDE, ni tan siquiera el propio presidente fijó, que fijó la salida de la crisis y la creación de empleo para el año 2016. ¿Y lo que dices tú, que la austeridad es como la pescadilla que se morde la cola, sin combinarse con un crecimiento económico? De todas maneras, de Quintos hablaba de que lo peor es por lo que estamos atravesando, es decir, hasta el fin de este trimestre, del 2012. Es decir, que ahí estamos tocando fondo en este momento. ¿Cuán desierto es? ¿Qué pruebas tangibles puede haber? No lo sé, pero un poco la idea de Montoro es apoyarse en lo que está diciendo también de Quintos, que Quintos dice que estamos tocando fondo y ahora para adelante, para arriba. El problema es si nos quedamos escarbando en el fondo. El estancamiento. Claro, esta es la historia. Yo creo que todos los indicadores hasta ahora son negativos para esa remontada que anuncia De Quintos. Y con respecto a Europa, a la supervisión bancaria europea que decís, a Alemania no le interesa. A Alemania tiene un conjunto de cajas de ahorro parecidas a las cajas de ahorro en los Lánderes y una banca que probablemente esté en bastante peor situación, por lo menos algunos de ellos, que la española. Y la supervisión europea es ceder competencias para que el Banco Central Europeo supervise esas entidades financieras. Y Merkel no quiere eso. ¿Qué va a ocurrir además? Es una digresión, pero yo creo que es interesante para que veamos dónde estamos y quién nos manda. Alemania se va a quedar con multitud de bancos, lo cual es magnífico para la competencia en el mercado y en España acabaremos con seis o siete bancos, que será un oligopolio por el que no tendrás más remedio que pasar. Y con respecto a la situación de Italia, hombre, a mí me llamó mucho la atención que Berlusconi dijo que se presentaba a las elecciones por responsabilidad. Y bueno, es altamente sintomático que este hombre diga que apela a la responsabilidad. Hay una viñeta en un periódico del mundo, creo que es Ricardo, donde en el acto de ayer de la entrega del Nobel a Europa aparece este Rajoy al lado de una figura que representa a Europa con la banda, que está llorando, y le pregunta a Rajoy, que emocionada con el premio, y conteste Europa, no, es que me está pisando Berlusconi. Es decir, que esta actitud de Berlusconi, independientemente de lo que decía María, que es cierto, que los sondeos no le auguran más allá del 15%, pero desestabiliza enormemente a Italia y como consecuencia... Tiene presencia parlamentaria, evidentemente, eso ya más. Desestabiliza a todo el continente y fundamentalmente a España, que estamos pasando la gripe como consecuencia de... Sobre eso de presentarse por responsabilidad, lo que dice es cierto. Lo que pasa es que es por ausencia de responsabilidad por lo que se presenta, ¿no? Bueno, de todas formas hay que ver cómo cambió el discurso, aquel discurso de oposición frontal a que un tecnócrata se hiciera cargo de la economía de un país y del gobierno de un país sin pasar... Bueno, pero parece que no es tan tecnócrata. Y resulta que ahora, durante un año, han cambiado los términos y todos los que decían que no, que eso era infumable, que no podía ser y tal, parece ser que inyectó algo de credibilidad a la economía del país y ahora es cuando se le empieza a echar de menos. Lo digo porque yo si era defensora de la imposición de un tecnócrata, como en otros muchos ámbitos, debería ser así. En cualquier caso, el problema de España yo creo que no pasa tanto por el tema de la austeridad y las políticas de ajuste y austeridad, que seguimos enganchados en pensar que en eso, sino por la estimación que hay del pago el próximo año de más de 230.000 millones. Quiero decir, cuando uno habla de números, yo, francamente, ya se me pierde el horizonte de esa cuantía. Pero es cierto que ya supone casi el 80 y pico, pasamos al 80 y pico del Producto Interior Bruto. Estábamos en torno al 36-38% y pasamos más allá del 80. Estamos como estaba Perú, como estaba Colombia, como estaba Bolivia. Prácticamente lo que estamos generando ahora va destinado al pago de la deuda, al pago de los rescates de las comunidades autónomas, que es increíble que después encima defiendan las pagas extraordinarias, porque no hay que pagarlo, evidentemente, y el pago de los gastos de la administración. Entonces, ante, evidentemente, esa ingente cuantía... No te olvides del par y las pensiones. Y de las par, exactamente. Ante la ingente... Incluye la partida que se da a los bancos, que también no es pingüero. Pero ante esa ingente cuantía de pagos, evidentemente, es la capacidad o incapacidad que va a tener la economía española para poder hacerle frente. Y evidentemente, las dudas están puestas sobre la mesa, está claro. Hay un tema que es de sentido común. Es decir, una Europa como esta, en la que unos países, los virtuosos del norte, se financian al 0% prácticamente, la deuda pública de ellos y las empresas. Las empresas, que es lo importante, lo como el mercado. Y los sureños. Nos financiamos al 5%, aquí tiene que pasar algo necesariamente. Esta no es la Europa que los fundadores pautaron para el futuro. Estados Unidos. Texas es una Alemania dentro del conjunto de los 51 estados norteamericanos. Florida es similar a España, desde el punto de vista económico. Y sin embargo, no hay ninguna distorsión. ¿Por qué? Porque hay un gobierno, hay una economía común, hay un banco central común, una reserva federal, que tiene en cuanto a los intereses del país. Y en Europa estamos a años luz. Tienen rentas diferentes y en cualquier caso... Estamos a años luz de lograr esto. Y España también fue objeto de importantes subvenciones, incentivos por parte de Europa. Y mientras tanto, como tú decías, Pepe, la Unión Europea ha recibido el Premio Nobel de la Paz por su labor durante más de 60 años en favor de la democracia, de la reconciliación y de los derechos humanos. Nos lo cuenta nuestra compañera Alba García. El paro y el empodrecimiento que acarrea la crisis económica planearon ayer sobre el acto de entrega del Premio Nobel de la Paz. El galardonado de este año fue la Unión Europea y el premio fue recogido en Oslo por los presidentes del Consejo Europeo, Germán van Rompuy, la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso y la Eurocábara, Martin Schulz. Aunque deslucido por la fuerza de los acontecimientos de los últimos días en Italia, la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz también contó con momentos para el recuerdo y para destacar los aspectos positivos de la Unión Europea. La Academia Sueca decidió otorgarle este premio a la Unión por la larga lucha por la paz, la democracia y los derechos humanos llevada a cabo por los países que la forman a lo largo de las últimas décadas. A pesar de que la Unión Europea parece quebrarse por culpa de la crisis, la Academia quiso resaltar el enorme trabajo que muchos hombres llevaron a cabo en el pasado para conseguir superar las diferencias y heridas producidas a lo largo del siglo XX. El viejo continente fue capaz de superar las heridas producidas por dos guerras mundiales y los efectos de gobiernos totalitarios de distintos colores políticos. En el acto de ayer los líderes europeos quisieron resaltar la importancia de estos hechos para contrarrestar las dudas generadas por la crisis económica. Por ello quisieron hacer un llamamiento a la unidad y la cooperación. Muchos están poniendo en tela de juicio el mero hecho de caminar juntos, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy. Pero si mantenemos la confianza, venceremos. Bueno, yo personalmente hubiese encontrado muchos otros momentos en la historia reciente de Europa en esos 60 años para dar ese premio. Por ejemplo, la unificación alemana, la caída del muro de Berlín, bueno, otros momentos. Pero ahora, ¿vos parece realmente oportuno? A lo mejor no es que sea oportuno, a lo mejor es que es el precio de la consolación y es necesario. Dado los momentos y la coyuntura que está viviendo Europa de tiras y aflojas, de la incapacidad de ponerse de acuerdo en los mínimos asuntos, ya no hablo ni de política exterior, simplemente de cuestiones puramente económicas, evidentemente está claro que no es el mejor momento para ilustrar una Europa unificada, etc. Pero bueno, es un estímulo, sí, cierto, para seguir en ese camino, que al fin y al cabo no hay que olvidar que la vieja Europa sigue siendo un garante de paz y de democracia en el resto del mundo. Y bueno, algo, digamos, algo también tiene derecho al premio. Es que parece más, lo que decías tú, una inyección de optimismo que un momento por algo concreto. Que seguramente, evidentemente, que yo creo que los hay, ¿no? Que se debe hacer ese reconocimiento y que el papel es innegable, pero quizás hoy no es el momento más glamuroso, ¿no? Vamos a ver, Europa yo creo que fue el proyecto más sugestivo que parieron los siglos en los últimos tiempos, ¿no? Y en los últimos tiempos ya largos y prolongados, ¿no? El hecho de que este continente que estuvo en guerras de sucesión, guerras de religión, guerras por múltiples motivos, llegara a un momento y que entre los cuatro o cinco dirigentes importantes dijeran basta ya y se pusieran de acuerdo para crear una entidad superior que los aglutinara a todos y que velara por, no solo porque no hubiera guerra, sino por la paz y por construir algo para el futuro, es un dato importante. Pero Europa también tiene muchas lagunas. Hay que recordar la guerra de Irak, que está aquí a la vuelta de la esquina, la antigua Yugoslavia, recordáis que la OTAN, con el consentimiento de Europa, bombardeó Belgrado y otros episodios que se dieron. Es decir, Europa, desde el punto de vista económico, como apuntaba María, es un proyecto inacabado, completamente inacabado. Tenemos una moneda común y poco más común y se reúnen tropecientas veces y no llegan a ningún acuerdo. Yo no espero nada de esta cumbre. Pero yo creo que sí que es cierto que a lo mejor la coyuntura puede y tiene Europa, la historia de Europa tiene lagunas también, es cierto. Pero el momento de la coyuntura, que es mala para el futuro, que hay muchas sombras sobre el futuro de la Unión Europea, yo creo que tiene que servir como estímulo y desde luego hay que pensar que la Unión Europea, lo que es en su territorio, es el mayor periodo de paz desde el Imperio Romano y con lo que significaba el Imperio Romano para mantener la paz. Hay que pensar que se le dio el premio Nobel de la Paz a Obama solo por ser el primer presidente de color que llegó a la Casa Blanca y prometió cerrar Guantánamo que ni tan siquiera lo ha hecho. Yo creo que los méritos en este caso de Europa son mayores y sobre todo porque, aunque a veces pensemos que el coste que supone Europa, hay que pensar que el coste de la guerra es mucho mayor. Yo cuando conocí el funcionamiento de Estrasburgo que es llevar el Parlamento de Bruselas a Estrasburgo solo por mantener la paz, pues a veces parece un poco excesivo, pero a mí me parece que vale la pena, sobre todo porque te ahorras de entrada costes en vidas humanas. Pero los símbolos tienen que ir acompañados siempre de un proyecto de acción pensando en actuaciones determinadas. Ahora mismo no tenemos tanques, no tenemos aviones que bombardean las ciudades, pero tenemos armas de destrucción masiva como es la hegemonía de los países del norte con el dogma de la austeridad que están haciendo sufrir a los países del sur. Bueno, tampoco ha sido impuesto, algo tuvimos que ver nosotros, no ha sido un dominio de los unos. Tenemos mucho que ver, pero las políticas vienen ditadas, bien ditadas de Europa, ¿no? Pero las hemos acatado, hemos permitido, eso es un consentimiento. Ha aceptado, sin duda. Se pueden cuestionar y no se ha hecho. Y hemos recurrido a ellos. Bueno, se nos acaba ya el tiempo, Virgilio, María, muchísimas gracias, como siempre, a los dos, Ana, Pepe, muchas gracias. Y mejorate. Y recuperate. Sí, sí, espero que sí, seguro, de esta seguro que salimos. Muchísimas gracias a todos ustedes, yo les espero pasado mañana jueves, estará con nosotros la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo. Hasta entonces, pasen una feliz noche. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!